Un buen número de homicidios que se cometen en el país son perpetrados con armas ilegales, por lo que el ministro de justicia pidió a los parlamentarios de la comisión de seguridad que endurezcan las penas contra aquellos que portan armas sin el permiso requerido. Estar actualizado sobre las nuevas modalidades y poder ir poniendo todas esas barreras para la comisión del crimen, no todo, estamos claros, se resuelve con las leyes penales, hay leyes que no están relacionadas al quehacer criminal, pero sin embargo nos ayudan a elevar el costo del delito, que es otra de las técnicas que se usa para poder impactar positivamente el delito. Todo esto que estamos haciendo está dentro de ese concepto de revertir la tasa de impunidad. Solo les doy el dato. Centroamérica tiene una tasa de impunidad de homicidio del 95%. Quiere decir que solo se capturan a 5. De 100 homicidios solo se capturan a 5. El Salvador todavía tiene dos puntitos adicionales. El 97%. También dijo que presentarán una propuesta para que se pueda trabajar de manera más efectiva en los delitos que se cometen a través de las redes sociales. Que eso amerita una revisión y lo dije aquí en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, que son cosas que tenemos que trabajar en conjunto y elaborar una propuesta precisamente para poder enfrentar este nuevo fenómeno. En cuanto al éxodo de familia de un cantón de Panchimalco, el ministro dijo que ya se tomaron cartas en el asunto. Naturalmente pues ya está todo nuestro equipo de inteligencia y análisis en el terreno. Desgraciadamente a esa noticia pues hubo una falsa del tema de un enfrentamiento y todo eso. Sin embargo pues estamos enfocándonos en resolver esos problemas de raíz. Pero el éxodo sí existe. Es que no le puedo confirmar ese tema. Lo que sí le puedo confirmar es que estamos trabajando desde la parte de inteligencia y análisis para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Verdad? Porque puede ser un éxodo, porque la familia de un pandillero, porque la misma... Es decir, hay diferentes situaciones que se pueden dar y no puedo decirle con propiedad que tenemos un éxodo. Hay que saber qué es lo que está pasando en esa comunidad y precisamente por eso que tenemos nuestro equipo. Se comprometió a trabajar de cerca con la comisión para poder realizar las reformas necesarias a la mayor brevedad posible. William Aguilar, Telenoticia 21.